de guerra. Buenas noches, ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocina de Guerra. Guerra a favor de la salud, guerra a favor de la economía, y guerra contra el sobrepeso y la obesidad. Aquí aprenderán a realizar las cenas más deliciosas y económicas del mundo. Mi nombre es América Beltrán, soy la chef de América, soy chef saludable, pero demos la bienvenida a Miriam. Hola Miriam. Hola, hola América, ¿Cómo estás? Bienvenidos sean todos a Cocina de Guerra. ¿Deseas realizar combinaciones saludables sin dejar de comer delicioso? En este programa aprenderán a realizar esas recetas. ¿Y tú? ¿Comes o te nutres? A lo largo del programa te daremos la respuesta a esa pregunta, no te separes, pero ahora ¡Comenzamos! Cocina de Guerra Y de esta manera damos inicio a Cocina de Guerra. Obviamente vamos a aprender a realizar una deliciosa cena nutritiva. Correcto, Miriam, vamos a hacer una deliciosa cena en esta ocasión, pero vamos a hacer, te comento, algo que normalmente comemos cuando estamos en época de a las citas. A ver, a ver, a ver, déjame pensar, a la cita me hace pensar a plato paseño. Bueno, hay variedad, ¿No? Hay variedad, choclo con queso, lápiz, bueno, tantas cosas. Bueno, en esto que sí vamos a hacer un delicioso anticucho. ¡Wow! ¡Anticucho! Un anticucho bastante rico, porque, bueno, es bastante delicioso, pero cuando vamos a algún lugar donde venden los anticuchos, solo podemos comprar una porción, porque siempre nos cuesta más o menos como 10 bolivianos, y pues siempre nos quedamos con el antojo de un poquito más, ¿O no? Pero claro, y esto es típicamente, o sea, se consume por las noches. Yo, cuando suele haber verbenas o ese tipo de acontecimientos, las señoras de los anticuchos salen todas, todas, ¿No? Al lado de otra y son variedad de anticuchos que realizan, pero hoy lo vamos a hacer acá en Cocina de Guerra y esperemos que en casita también lo puedan realizar. Claro que sí, pero esa es la idea, mostrar más o menos cómo se hace el preparado de la carne para poder disfrutar de esto y sobre todo tener un poquito más, ¿No? Para poder disfrutar y no quedarnos con ese antojo que normalmente hacemos, pero si más te parece si nos vamos al mercado. Perfecto, América, vámonos al mercado. ¿Cómo están amigos? Ya nos encontramos en el mercado para realizar un delicioso anticucho para esta noche, claro que sí, a veces estamos con ese delicioso antojo y ya estamos con nuestra bolsa lista para realizar las compras. Y pues, para hacer este anticucho requerimos un kilo y medio de corazón. También vamos a necesitar unas brochetitas o estos palitos de bambú que conocen para poder ensartar la carne, un diente de ajo, una cucharadita de pimienta, papas pequeñas si es que tuvieran o también en casita la que tengan está bien, no hay ningún problema, el jugo de un limón, cuarto vaso de agua, una cucharada de vinagre, una cucharada de salsa soya y tres cucharadas de aceite. Pero para acompañar vamos a hacer una deliciosa salsa de maní y para esto vamos a requerir dos ají amarillo en vaina, doscientos cincuenta gramos de maní y claro, tenemos que condimentarlo con un poquito de sal y pimienta y si tienen un poquito de ajo pues excelente. Ahora vámonos directo al canal a realizar este delicioso anticucho. Y bueno, nosotros ya estamos de retorno y ya tenemos todos nuestros ingredientes, América. Claro, mire, ya tenemos listo todo para realizar este delicioso anticucho y los siguientes ingredientes son ajo molido, jugo de limón, tenemos agua, vinagre, salsa soya, papa, ají en vaina rojo y amarillo, nuestro manito asado o blanco pueden tenerlo y brochetas. Pero aquí nos falta lo principal. Pero claro, América, vamos a presentarlo como se merece. Estamos hablando. Damos la bienvenida a quien nos va a acompañar esta noche, a Vidal, quien está ingresando con el ingrediente estrella. El corazón, el corazón, el corazón de vaca. No su corazón, dice. No su corazón. Es un corazón, Vidal, claro que sí, muy cariños y todo, muy atento, pero el corazón de vaca en esta ocasión. Perfecto. Muchas gracias, Vidal. Perfecto, gracias, mil gracias, Vidal. Y bueno, ahí tenemos el ingrediente estrella, precisamente el corazón. Correcto, bueno, esto lo vamos a empezar a preparar. La papa, previamente lo tienen que hacer cocer. Pueden hacerlo cocer con cáscara o sin cáscara. Les recomiendo con cáscara porque sale mucho más rico. Si tuvieran papas pequeñas, excelente también. Obviamente es más moroso al pelarlo, pero no hay ningún problema. Entonces, esto ya lo tenemos nosotros cocido previamente para poder hacerlo más rápido esta preparación. Y vamos a empezar con el corte del corazón. En esta ocasión vamos a ser bien cariñosos. No vamos a lastimar al corazón. Vamos a partirlo en pedazos, dice. No, no hay que ser malos, tenemos que ser cariñosos con el corazón. Sobre todo los corazones que son maravillosos, dulces, sabrosos como este corazón. Bueno, vamos a sacar toda la grasa que tiene. Vamos a curar el corazón. Vamos a curar el corazón. Le vamos a poner su saborcito. Como nosotros. Bueno, a veces, a veces, yo creo que todos hemos pasado por dolores, por desamores y nuestro corazón ha sido lastimado. O no, Emilia. pero claro, acá justamente le está dando un ataque de tristeza a mi amigo Gustavo. A Gustavo, ¿qué ha pasado? Gustavo, ¿quién fue la persona que lastimó tu corazón? ¿Quién? Cuéntanos un poquito. Pero, ¿quién es Gustavo, Miriam? A ver. Dice que son dos que lastimaron su corazón. Imagínese, si dos te dañan el corazón, pues, el corazón se porta en mil. ¿Qué le pasa a Gustavo? Pero, ¿se preguntarán quién es Gustavo? Claro, claro que sí, ¿quién es? A ver, cuéntanos un poquito sobre Gustavo. Eres el encargado de las redes sociales. Si usted ve Cocina de Guerra en Facebook, Instagram, TikTok, pues, ahí está el encargado. Él es el encargado que anda ahí con... El chico redes. El que anda con la cámara detrás de todos, sacando fotos de una forma u otra. Pero claro, ese muchacho que no dejen... Bueno, pero no es porque le gustemos, ¿no? Sino porque es su trabajo. Así es. Cuidado, cuidado, tenga más problemas con su chica y nosotros provoquemos que le vuelvan a romper el corazón. Está con el corazón partido, nos dice, pero nosotros le vamos a invitar un anticucho y va a ver que se va a recuperar. Gustavo, tienes que condimentar tu corazón. Tienes que darle sabor a tu corazón. Va a repararlo con un buen anticucho, dice. Excelente. Bueno, va para ti. El corazón lo vamos a ir cortando lo más delgado posible. No hay cortes fijos, simplemente vayamos cortándolo de la manera más delgada posible. Eso sí demora, lleva su tiempo y pues tenemos que mezclarlo luego con el ajo y con el limón y lo vamos a dejar marinar por lo menos una hora para que agarre más sabor con sal, pimienta y comino. Entonces, vamos a terminar de hacer esto. De todos modos, nosotros ya hemos adelantado haciendo nuestro corazón. Ya lo hemos marinado. Sale bastante, como podrán ver. Mientras más delgados hagan, puede salir mucho, mucho más. Nosotros ya hemos adelantado. Enseguida lo vamos a poner en las brochetitas y van a ver que les va a salir bastante. Bastante. Ahí está. Ese es el laminado correcto. Así lo deberían hacer. A ver, ¿cuál es la técnica para que te salga así de bien? Porque quizás a veces el cuchillo suele irse por un lado, de repente no te sale igual. A ver, ¿cuál es el tip que nos puedes dar, América? Precisión. Tienen que presionar un poquito la carne y calcular con el cuchillo. Tenga mucho cuidado porque hay que filitar la carne. Cuidado sus dedos. Pasa. Lado con el dedo. Pasa, por si acaso. Entonces, van a ir cortando. Tienen que hacerlo en una forma recta. Traten de hacerlo de una forma recta. Normalmente, se va hacia arriba o hacia abajo, pero es cuestión de práctica para que puedan sacarlo más parejo. Perfecto, América. Y respecto al corazón, estamos utilizando este corazón. Podría ser otro tipo de corazón, tal vez de otro podría ser de cordero, pero me parece que es más duro. No de pollo, por si acaso. No de pollo. Aunque un amigo creo que tiene un corazón de pollo por ahí, por eso estaba preguntando si se puede hacer de corazón o ha dado alguna indirecta de que alguien estaba haciendo daño a su corazón de pollo. me parece que sí. Bueno, no sé, pero se podría hacer, se podría utilizar otro tipo de corazón de otro animal, ¿verdad? En este caso estamos utilizando de res. De res, el corazón de res. Claro, es que es lo más fácil de conseguir, ¿no? Vas al mercado y puedes conseguir más rápido este tipo de corazón, aunque ahora está un poquito elevado el precio, pero es más fácil conseguir este corazón. Perfecto, ahí está, espero que hayamos resuelto sus dudas. Y bueno, seguimos laminando el corazón de res porque estamos preparando un delicioso anticucho y te va a costar, a ver, te va a costar tan solo 50 bolivianos. Va a ser 50 bolivianos, les parecerá un poco elevado, pero, pues, con la cantidad de carne que le hemos, que bueno, que hemos puesto en la receta, va a salir para bastantes personas, como habrán podido ver, es demasiado, entonces va a salir como, para 8 personas aproximadamente, puede ser un poco más, un poco menos, dependiendo qué cantidad les guste comer el anticucho, pero sí sale bastante. Pero claro, podría ser una muy buena propuesta para una reunión familiar, tal vez, invites a la familia, los más cercanos, tal vez al sobrino, por ahí, y se reúnen tipo 8 personas, y yo creo que va a ser una cena ideal. Claro, claro que sí, en una noche de amigos, también, pueden realizarlo, bueno, típicamente se hace en unas parrillas, ¿verdad? En esta ocasión lo vamos a hacer a la plancha, pero si es que no tuvieran ni parrilla, ni plancha, lo pueden hacer en una sartén sin ningún problema. Ok, no hay excusas en todo, entonces, todo sirve, lo podemos hacer de una y mil formas, y vas a ver que vas a tener tu anticucho caseo. Claro, claro, que sí, vamos a pedir a Fidal que nos pueda pasar un bol, les vamos a mostrar cómo se hace esta mezcla, en realidad, solo se necesita el ajo y el limón para realizar esta mezcla, nada más. Lo vamos a dejar marinar un poco más, de todos modos, ya tenemos nosotros, como les habíamos adelantado, lo vamos a empezar a embrochitar. Muchísimas gracias, Vidal, y vamos a ponerlo así. Vamos marinando, entonces, vamos a poner limón, sal, pimienta, comino, ajo, todo esto al gusto, mientras tanto, yo quiero invitarte a ti, a ti que nos estás viendo, a ti, gente linda, que nos sigues desde casita, desde las redes sociales, desde tu celular, pues que busques en la página oficial del canal, estamos hablando de F10 HD Bolivia en todas nuestras plataformas digitales, en Facebook, Instagram, también en TikTok, pero también estamos en YouTube América, porque estamos como F10 HD Bolivia oficial, recalcamos, F10 HD Bolivia oficial, sin guiones, sin nada por el estilo, estamos así en redes sociales, y también quiero invitarte para que saques fotito a tus recetas que estás replicando, y nos puedas enviar a nuestra, a nuestro número de WhatsApp, al 7779-1010. Así es, Miriam, así es, tienes toda la razón. Bueno, estamos poniendo todos los ingredientes, como habíamos dicho, ajo, pimienta, sal, comino, y por último, limón, el jugo de un limón. Bueno, todo esto lo vamos a mezclar bien, y lo vamos a dejar marinar. Vamos a pedir a Pidal que nos pueda pasar las brochetas, perdón, la carne ya marinada. Vamos a dejar esto a un lado. ¿Cuánto tiempo tendría que marinar? De 30 minutos a una hora, mi querida amiga. Perfecto. Esto ya está marinado, ¿verdad? Claro, claro que sí. Te vamos a pedir eso más que lo puedas retirar. Gracias. Y pues aquí ya lo tenemos marinado y lo vamos a ir preparando. Solo tienen que embrochetarlo nada más. Pueden poner la cantidad de carne que ustedes deseen. Lo más adecuado es que sea de 5 a 6 carnes, de 4 a 6 carnes normalmente. Perfecto. Depende al cariño. Depende al cariño, a los gustos, porque bueno, los pequeños a veces ven en cantidad y bueno, se hartan rápidamente. Perfecto. Vamos armando nosotros nuestros anticuchos. Mientras tanto, nosotros nos vamos a un corte. ¿Te parece, América? Claro que sí. Enseguida volvemos con un poco más. Hola, soy el doctor Gonzalo Pérez Alvarado, dermatólogo del Hospital Agramor. La dermatología es la especialidad médica que se encarga de conocimiento, el estudio, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades de la piel y sus anexos. Entre las patologías más frecuentes tenemos al acné, al melasma, que son las manchas por el sol, a la tiña, que son los hongos, las alopecias. Nos esperamos en el Hospital Agramor con la mejor atención. Cocina de Guerra. Cocina de Guerra. Y ya estamos de retorno preparando esta deliciosa receta anticuchos con tan solo cincuenta bolivianos. Correcto, Miriam, ya tenemos nuestra plancha caliente, estamos poniendo aquí aceite, aceite de carbón y como verán ya tenemos nuestras brochetas que salieron, son muchas las brochetas que tenemos acá ya preparadas para poder realizar este delicioso anticucho. En esta ocasión lo vamos a hacer o lo estamos haciendo a la plancha, así es. como no tenemos en este momento parrilla, pues lo vamos a hacer a la plancha, pues tenemos que aprovechar todo, todo lo que tenemos. Pero ahí no queda eso, vamos a realizar una mezcla, vamos a hacer una salsa con lo que vamos a hacer cocer. Necesitamos agua, vamos a poner una cuchara de vinagre y una cuchara de salsa soya, además de aceite. Vamos poniendo, el agua y el aceite no se llevan bien, no se llevan bien, pero pues en esta ocasión te comento que sí. Ah, ok. Vamos a poner tres cucharas que hasta tenemos y pues listísimo. Vamos a mezclar una mezcla poderosa entonces. Una mezcla poderosa de amigos y rivales. Y una brochita vamos a pintar por ambos lados, le va a dar más sabor, le va a ayudar a cocer porque normalmente la carne se seca. Entonces, con esto vamos a evitar que se seque completamente. Por eso vamos a pintar con esto. Vamos realizando esto, vamos a dejarlo a un lado esto. Pues ya estamos realizando también, ya tenemos acá nuestra papa lista que lo vamos a poner a un lado cuando ya esté casi lista las brochetas o casi cocidas para que termine de cocer y tenga ese color normal que tenemos cuando vamos a comer anticucho con ese saborcito diferente, ¿no? Y obviamente aquí no va a faltar nuestra salsa de maní. En este momento ya los muchachos están terminando de licuar el ají. Ya tenemos aquí el maní licuado y lo vamos a llevar a una olla para hacer la cocción. Perfecto, ahí está, qué delicioso se ve esto y a los dos lados vamos a dar la vuelta y también se la vamos a pintar con esta mezcla poderosa que hizo América, ¿verdad, América? Así es, así es, esta mezcla poderosa como dices van a controlar mucho, gracias, van a controlar mucho la cocción, la temperatura porque se les puede quemar, tengan muchísimo cuidado. Ok, con mucho cuidado entonces quizá Vidal nos pueda ayudar también con esto, mientras tanto vamos a estar haciendo o creo que Vidal ya puso lo que es el maní ahí, ¿verdad, América? Claro, claro que sí, el maní ya fue fumiendo, aquí vamos a poner un poco de la papa, igual van a tener mucho cuidado porque ahí está también caliente y para mover la papa vamos a requerir pinzas y vamos a terminar de hacer coser perfecto, América, mientras tanto vamos a estar haciendo coser estos deliciosos anticuchos vamos a hacer en esta cacerola vamos a poner el maní sí, Miriam, vamos a hacer coser el maní junto al ají el maní en este caso está bastante denso porque el ají está más líquido entonces vamos a lograr esa consistencia ¿no? estamos equilibrando lo denso con lo bastante líquido para que tengamos esa consistencia natural de nuestro delicioso bueno, de nuestra deliciosa salsa de maní el maní es cualquier maní hemos hecho en este caso hemos utilizado maní tostado pueden utilizar el maní blanco el normal pero también tendrían que tostarlo lo pueden poner en una sartén para tostarlo o lo pueden llevar a horno no hay ningún problema pero si se requiere que sea tostado o si no lo compran como nosotros ya tostadito tostado a la licuadora luego al sartén juntamente con el ají molido ¿verdad? así es vamos a poner sal pimienta lo vamos a dejar toser vamos a poner igual un poquito un poquito de comino y listo vamos a tener nuestra salsa lista para acompañar este delicioso anticucho perfecto América entonces nosotros sigamos sigamos con este procedimiento y yo te quiero mostrar un saludito especial de una casera vamos a verlo claro que sí vamos Miriam cocina de guerra ¿cómo están caseritas? vengan a comprar manisitos bien fresquito axito hay molido para hacer las papichas la huancaina para hacer una salsita de maní saludos para cocina de guerra muchísimas gracias caserita invitamos a todos que puedan pasar a adquirir este delicioso maní para realizar estos deliciosos anticuchos cocina de guerra perfecto América y también ahí estuvimos viendo el mensajito de nuestra querida casera y también le mandamos unos saluditos y un abrazo enorme a la distancia claro que sí a las caseritas siempre que bueno que nos han dado todos estos productos y también estuvimos conversando con ellas sobre qué íbamos a hacer qué íbamos a preparar y también estaban diciendo este entonces llévate casera bueno aconsejándonos sobre todos los productos cuál es el mejor y a qué precio qué sabor puede dar pero claro son nuestras cómplices al momento de buscar los productos y nos van aconsejando obviamente esperemos que nos estén viendo en casita y saludos a todos ellos así es miremos pero vamos a empezar a retirar estos deliciosos anticuchos porque ya está ya está listo antes de que se seque la carne porque no queremos que sea un anticucho seco o a algunos de ustedes les gusta quemaditos chicos la carnecita junto con la papita es como dañar a tu corazón América no no sé sí no no mi corazoncito anda por ahí ser seco estilo charque el charque está más hidratado que el mío tienes que tratarlo con cariño como bien lo decías entonces yo trato mi corazón con cariño me encanta que sea así así nadie 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 se acerca fácilmente ok perfecto América quiero saber los beneficios que tiene el corazón no es precisamente el que almacena los sentimientos más profundos que puedes tener a ver vamos a ver lo que lo que nos tiene precisamente el corazón de res ¿se parece? a ver coméntame un poquito que tiene este buen corazón ese corazón que sí es sabroso pero claro las propiedades del corazón de res con la finalidad de promover el consumo del corazón de res por ser un alimento con un valor nutricional bastante rico en vitaminas A también vitamina 1 vitamina 2 vitamina B5 B6 B9 y vitamina B12 también tiene la vitamina C que contiene magnesio potasio zinc fósforo sodio y calcio y que ayuda también a combatir la anemia miren cuántos bueno cuántas vitaminas tiene el corazón así que a cuidarlo y a consumirlo así es mi llamada cuidarlo así nos va a ayudar mucho más a estos corazones rotos secos que tenemos por aquí así que a disfrutar estos deliciosos anticuchos pero claro ahí se siente el aroma del anticucho claro claro ya aquí preparando todo para poder disfrutar de este delicioso anticucho vamos a disfrutar a ver como se decía nos quedamos con este delicioso antojo porque pues no nos alcanza es riquísimo el anticucho pero para que no se queden con ese antojito pues aquí les estamos enseñando cómo preparar más más para que puedan tener en casita cuando estén reunidos con la familia con los amigos y puedan disfrutar de mucho más ya saben que con 50 bolivianos pueden conseguir bastantes porciones de carne en en lo en solo estos 50 bolivianos pero claro en esta ocasión para 8 personas y con su con su respectivo maní ¿verdad América? claro no puede faltar con el maní con todo con todo lo que lleva el anticucho ¿no? con todo lo que va pero claro así nos vamos a un breve corte ¿te parece? claro que sí y enseguida volvemos con el plazo final buenas tardes doña dulcina tanto tiempo le estoy esperando tiene que desocupar ya doña Clementina no sabes donde hay un cuartito la doña de la casa nos está votando urgente pero ya deberías tener tu terreno pues con empresa San Francisco ¿en serio? San Francisco nuevos terrenos a la vuelta adquiérelo a crédito y al contado con excelentes ubicaciones totalmente urbanizado con papel y saldía San Francisco más de 20 años de experiencia en ventas Cocina de Guerra y retornamos con más de Cocina de Guerra y ¿quieren ver el resultado de nuestros anticuchos? pero claro hay que ver el resultado ahí está ahí está el maní ya está listo y aquí tenemos nuestros deliciosos anticuchos junto con estas deliciosas papitas que claro si quieren mucho más hay para poder servirse pero claro América nos comentó ¿cuántas brochetas nos salió? 16 brochetas con 6 carnes cada brocheta wow entonces bueno vamos a invitar a muchas más personas muchas personas más entonces como te decía es entre 6 a 8 personas entonces ahí tenemos más si quieren tener para más personas pueden comer doble pueden reducir pueden reducir la cantidad de carnes en cada brocheta y pues les salen muchas más ¿no? anticuchos con tan solo 50 bolivianos y esto no viene solo esto viene acompañado con una con un delicioso una deliciosa infusión de jamaica flor de jamaica perfecto entonces la combinación perfecta ya está en la mesa claro que sí mira listos para poder disfrutar este delicioso plato pues que siempre nos trae con este antojito de un poquito más pues aquí lo tienen pero claro América y quiero aprovechar para mandar saludos a Carmen Villavicencio ella es la encargada de Master Control un enorme abrazo y un saludo de parte de Cocina de Guerra y quiero aprovechar para mandar saludos a Omar Torres quien me indicó que siempre ve el programa muchísimas gracias Omar con tu carisma y tu buen humor bueno nos alegras todos los días un saludito enorme y un abrazo para Omar claro que sí a ver si un día lo invitamos acá para que pueda cocinar con nosotros pero claro esperemos que esté esté acá presente también así que la invitación está hecha espero que esté viendo Omar y bueno se anime a venir claro que sí bueno pues empecemos con los agradecimientos a Agus Spa empezando por ellos por mi arreglo personal gracias a todos por acompañarnos y a Vidal que fue de mucha ayuda como siempre esta noche muchísimas gracias espero que les haya gustado y puedan replicarlo en casilla perfecto América nos despedimos entonces es reto cumplido y se va hasta la próxima chau 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 ¡Gracias!